Continuamos adelante aquí en nuestro programa semanal. Hablamos de muchas cuestiones. Es verdad que tenemos el espacio deportivo los lunes, pero los eventos deportivos en nuestro municipio ya no solamente son estrictamente competitivos, deportivamente hablando, sino que también son eventos sociales. Por eso, en los próximos minutos vamos a hablar del que va a ser el próximo evento dentro del calendario deportivo municipal. Y es que este domingo, 24 de noviembre, vamos a tener la cuarta edición de la Beneguera Trail, de esta carrera por montaña que encabeza el Club Deportivo Femarguín, su sesión Trail, con el apoyo también de, por ejemplo, la Asociación Medioambiental El Cardonal y, cómo no, la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, al igual que de un montón de empresas colaboradoras. Vamos a contar sobre todo ese programa horario para este domingo, pero también cómo llega la organización a esta cuarta edición. Con nosotros, habitualmente así lo hemos hecho durante todos estos años, lo dejan solo siempre ante el peligro. Yeray Ramos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Leal. Bueno, uno de los miembros de la organización, junto también al resto del equipo, que bueno, que como cada año han encabezado y siguen encabezando esta prueba, esta carrera por montaña, en una semana, Yeray, en la que ya han realizado la entrega de dorsales y también viene terminada de esa habitual también, previa a la prueba de la mesa de seguridad. Sí, empezamos con la semana ya, con la semana clave, la semana de nervios, la semana de darle vueltas a que esté todo organizado y bien preparado. Y como dices, esta semana ya hemos entregado dorsales, ya tenemos la reunión de seguridad y ya solo falta llegar el sábado a Beneguera y empezar a montar y el evento el domingo. Y que todo salga bien. Bueno, hubo por ahí la cuarta edición de la Beneguera Trail. Siempre recordaremos que los políticos nos obligaron a votar nuevamente porque hay que comentar por si ustedes han estado despistados que la prueba estaba prevista para el 10 de noviembre y que la organización, adelantándose incluso al anuncio, porque ya se preveía que esas elecciones se celebrasen en ese día, pues tuvieron que, obligados a cambiar de fecha. Eso ha sido quizás el pequeño susto que han tenido y el pequeño gran inconveniente que han tenido, aunque al final yo creo que lo han salvado de la mejor manera. Sí, es un inconveniente porque te las toca todos los planes, toda la organización que tienes preparada. La situación que nos encontramos no nos queda otra y tenemos que superarla y trabajar en base a lo que hay. Yo el día que fui a votar pensé a la hora que fui, digo, a esta hora estaría terminando la Beneguera Trail y resulta que no. Pero bueno, es eso, es lo que nos tocó y tenemos que trabajar con esa situación. Y menos mal que el calendario les permitía esta nueva fecha que digamos que no coincidía o que iba a molestar lo menos posible y bueno, parece que tampoco afectó, no sé, ustedes luego recibirían esas llamadas y esos correos. Sí, sí. Se afectó mucho o poco a los que ya estaban inscritos. La verdad que era, teníamos bastante tiempo, habían dos meses. Es verdad que tuvimos suerte que en noviembre no están tan cargados de pruebas como el resto de meses del año y pudimos acoplarlo ahí en este domingo 24 sin que coincidiese con más pruebas. Pero costó, costó. Cuando sabíamos que había elecciones no sabes realmente si hay otras pruebas, si hay cualquier evento, si la puedes realizar. porque llega un momento que te ves pensando que no puedes realizar el evento o que coincide con otro con los inconvenientes que tienes. Pero bueno, al final cuando hicimos el cambio estábamos un poco a la expectativa de ver qué pasaba con los corredores, porque esas otras. Si hay corredores que no pueden correr ese día, pero al final las incidencias fueron una o dos de gente que pidió que no podía correr ese día y sin embargo las plazas que quedaban se llenaron con la gente que no podía el día y sí podía el 24. O sea que por un lado fue un inconveniente pero por el otro no sirvió para completar la inscripción. Bueno, en fin. Lo primero que les vino a ustedes a la cabeza tras ese cambio obligado, pues como bien dice ese dato también lo comentábamos nosotros entonces y esas 500 plazas que fueron las que volvieron a habilitar pues se llenaban. En esas tres distancias ya era el que volvemos a repetir para esta edición 2019. Sí, la distancia de 21 kilómetros, 15 kilómetros, 8 kilómetros, las modalidades en pareja de 8 y 15 kilómetros y las carreras infantiles que los niños al final son también parte de los corredores y son 60, 70 niños que también participarán en esas carreras infantiles. Son 560 corredores. Bueno, y volveremos a ver imágenes como las que estamos viendo de la pasada edición en un programa horario. Nosotros nos queríamos centrar sobre todo y también en la parte final los agradecimientos de los que hacen posible esta prueba. ¿Cómo está ese programa horario para este domingo 24 de noviembre? Pues, como siempre, abrimos la zona de corredores que ya pueden entrar, estar por allí, por la zona de meta a las 8 de la mañana. A las 8 y media tendrá salida la distancia de 21 kilómetros, a las 9 la de 15 kilómetros, a las 9 y media la de 8 kilómetros. Luego, 10 minutitos después, en lo que salen todos, sobre las 10 menos 20 creemos que podemos hacer las carreras infantiles. A las 10 se hará la caminata solidaria, que este año la cambiamos para que no coincida con esa salida, no estén próximos, que sea una salida independiente, sea una modalidad independiente. Luego a las 12 se abrirá el comedor, a las 12 se entregan los trofeos y a las 13 se cierra el evento. Y también entre medio, de dos y media a dos, habrá música en directo con Apolo. Bueno, ese es el programa que de todas formas ya pueden ustedes consultar también a través del Facebook y también de la web del evento, donde está bien marcado, por cierto. Felicitar a los que llevan la página de Facebook, porque han jugado, he visto ese programa horario, que han jugado un poquito ahí con las señales habituales que vemos en los senderos. Así que también ese aspecto últimamente se cuida mucho por parte de cualquier tipo de organización. Se genera también ahí, pues, al final que la gente hable y comparta y habla de la prueba y llegue a un montón de lugares. Al final es llevarle un poco de imaginación y buscar recursos para eso. Al final las redes sociales están para eso, para que se le dé difusión y llegue al máximo de personas posibles. Y claro, tienes que intentar hacerlo atractivo, buscar ideas, los textos, las fotos... Hay que jugar con todo eso. Pues sí, hay que jugar con todo ello para buscar precisamente que se hable de la prueba, que se hable bien, como está siendo la nota habitual de los eventos deportivos que tenemos la oportunidad de celebrar aquí en el municipio. O sea, los que organiza directamente el ayuntamiento o los que encabezan organizaciones como la de ustedes. Hablabas de la caminata solidaria un año más con el apoyo de la gente del Cardonal de Beneguera y la Fundación Vicente Ferrer, pues, han querido también tener ese guiño solidario, ¿no? Con la prueba. Sí, lo hacíamos el año pasado por primera vez y la verdad que salimos muy contentos, tanto con lo recaudado como con la participación de la gente y volvemos a repetir con la misma Fundación Vicente Ferrer a través de su programa Un Kilómetro Una Vida y esperamos que este año, creo que se han llegado en demás dorsales que el año pasado, o sea, solidario, y que sea eso un éxito, porque al final yo hacía las diferentes publicaciones de la caminata solidaria y buscando información en la propia página web de la Fundación y en diferentes web y me gustó porque los proyectos que han hecho desde el año pasado, no todo el dinero de la de Beneguera trae, evidentemente, pero lo que se ha hecho desde el año pasado hasta este año que busca información, son proyectos importantes, ¿sabes? Es bonito ver que tú estás contribuyendo a que se desarrollen esos proyectos. Veía escuelas, veía poblados enteros, no le hace falta tampoco casas grandes, sino son pequeñas edificaciones, y la verdad que por lo menos documentándome para diferentes publicaciones, me gustó ver la inversión que se había hecho en esos lugares y el desarrollo que con poquito podemos llevar a diferentes sitios del mundo. Bueno, este es el Dorsal Solidario, aquí lo tengo yo en mis manos, este me lo traía concretamente la compañera Leticia durante estos días, y hemos hablado precisamente en una entrevista que le hemos hecho en radio a Ana Cárdenes, ella es la representante de la Fundación Vicente Ferrer en Las Palmas, así nos explica la colaboración estrecha con Beneguera en esta segunda ocasión que lo hacen de manera consecutiva, y para dónde va a ir los 3 euros de este Dorsal Solidario, que aprovecho también para comentar que se puede comprar en la piscina municipal de Arguineguín, también en la de Mogán, y cómo no, pues el propio domingo, y también los organizadores durante estos días están vendiéndolo, pero el domingo la Fundación Vicente Ferrer también tendrá un puesto, un stand en la prueba, la Beneguera Trail, y ustedes pueden contribuir con esos 3 euros. Esto era lo que nos comentaba, al respecto, vuelvo a repetir, Ana Cárdenes, la representante en Las Palmas de la Fundación Vicente Ferrer. Pues mira, estamos súper contentos porque por segundo año consecutivo la organización del evento deportivo y de la parte solidaria que están haciendo el Club Senerguín y la Asociación Medioambiental, el Cardonal. El Cardonal. Pues agradecerles desde aquí el que nos hayan elegido a nosotros para ser los destinatarios de esa solidaridad que se va a sumar el próximo domingo 24 en la Beneguera Trail. El objetivo solidario de lo que se recaude destinado a la Fundación Vicente Ferrer va a estar enmarcado en el proyecto que tiene a su vez una carrera que se llama Anantapur Ultramaratón diseñada y pensada por un gran canario que se corre desde hace cuatro ediciones y el próximo enero tendrá lugar la quinta en Anantapur. Es decir, estamos hermanando dos carreras deportivas solidarias, la de Beneguera con la de Anantapur. La carrera de Anantapur todos los años tiene un proyecto que conseguir y lo ha ido consiguiendo. Y en esta ocasión es la reconstrucción de 39 viviendas. Así que el dinero recaudado por la carrera de Beneguera del próximo domingo a través del Dorsal Cero y de las aportaciones que puedan surgir se sumarán al proyecto de la Anantapur Ultramaratón al proyecto solidario. Es decir, se van a sumar para la reconstrucción de 39 viviendas con agua, con luz, con carreteras, a nombre de las mujeres, con infraestructura eléctrica. En definitiva, se le va a dar dignidad a las personas que ahora mismo no la tienen gracias a este hermanamiento que por segundo año ha hecho la organización de la carrera de Beneguera. Al final, uno se alegra, o sea, tiene que alegar precisamente de que este tipo de cuestiones al final sean una realidad. Me decía ella en esa entrevista que duraba mucho más, pero hemos rescatado ese minuto y medio, un poquito más de minuto y medio en el que explicaba ese proyecto en la India y también me comentaba que en enero pues se terminan esos trabajos, aunque van a continuar con más edificaciones y con más proyectos en ese lugar. Sí, te lo decía, es que a mí me llamaba la atención de ver que es una realidad y sí, creo que leyendo el proyecto es seguir construyendo en el mismo poblado y seguir desarrollando no solo viviendas sino también material para hospitales en el acceso de la mujer a diferentes programas de trabajo, de trabajo agrícola, casi todo lo que hacen es trabajo agrícola y la verdad que a mí me impresionó gratamente el comprobar que el dinero va para algo. Yo pensé la mala idea de que no se colabora, de que al final mil historias, pero que estos proyectos son reales, son reales y lo puede ver cualquiera en los diferentes formas de la página web, vídeos, etcétera, pueden entrar y comprobarlo. Bueno, Gerard, yo creo que en los últimos minutos de esta intervención pues tiene que para los agradecimientos, para todos esos que hacen posible el evento y que este año pues hacen que, por cierto, que no lo hemos comentado, tengan una bolsa del corredor bastante importante con cuestiones que incluso pues van a ayudar precisamente a ese cuidado sostenible, ese cuidado del medio ambiente con algunos regalitos o que han recibido ya los corredores. Que han recibido, sí, durante, desde la segunda edición siempre hemos hemos estado publicando que no se pondrá plástico, no se pondrá diferentes materiales que generan residuos que después los vemos cuando terminan las carreras, tenemos que ir recogiendo y son residuos que se generan, algunos se recogen, otros se pueden quedar y ya en otras ediciones hemos intentado poner ese vaso, ese vaso reutilizable que este año ya, por lo que dice, gracias a las diferentes colaboraciones y patrocinios hemos podido meter la bolsa para, no solo para nuestra carrera que tú ya no puedes decir es que no tengo vaso de plástico, sino para el resto de pruebas en las que participes que te lo puedes llevar y lo puedas utilizar con el beneficio ecológico propio y también para las demás organizaciones que no tienen que estar poniendo plástico y demás y la bolsa el resto era eso, el vaso, la gorra técnica y la camisa que la camisa es el mismo material que el año pasado y como dice, sí, hay que agradecer a todos los patrocinadores que son el cardonal de la asociación medioambiental que es la gente de Beneguer al final y que gracias a ellos también se han podido conseguir muchas cosas y son los que trabajan a diario por ahí en los caminos que también nos decían que estaban en la recogida de dorsales felicitándonos por el marcaje que son ellos mismos los que los revisan el ayuntamiento de Mogán que es básica la concejalía de deportes siempre está apoyando el SPA Natural que la prueba tiene se denomina Beneguer Atray el SPA Natural Macrofi Lude que es la misma empresa de gimnasio el centro comercial de nueva apertura Mogamol en Puerto Rico Urbacer la empresa de recogida de residuos municipales y Provital el plan de seguridad y la seguridad y las ambulancias y demás y creo que no se me cae ninguno y bueno esos pequeños y medianos que también aportan los suyos pero bueno estos son los principales patrocinadores si claro los colaboradores al final son importantes porque cualquier cosa suma y lo vemos en las propias entregas de premios y del sorteo que aportan para que para que el evento sea más completo para que puedas dar diferentes opciones y regalos a todo el mundo pues ya bueno hablabas de los caminos yo lo comentaba aquí hace un par de programas en el deporte porque lo veía que lo publicaban en las redes no sé que haya a quien le molesta estos caminos que había alguno por ahí poniendo piedras donde no debían no sé a veces porque hay gente que le gusta este tipo de asuntos alguien que trabajó hizo un trabajo importante porque ir hasta la montaña a cargar piedras y ponerlas en el camino es para estudiarlo ¿qué pasa por esa cabeza? porque al final bueno yo no sé si es la carrera lo que molesta o qué porque realmente esos caminos son caminos que ya estaban que los usa la gente que por ahí va la gente a caminar va la gente a correr va la gente a hacer senderismo va la gente a atasarte que eran muchos de los caminos que van a atasarte que no sé realmente a quien le molesta pero que bueno que por suerte eso no está un poco impedido han parado sí, sí lo hicieron fue una vez nada más pero bueno será que se dan cuenta de que eso no va a ningún lado y queda mucho trabajo ir 3 kilómetros caminando a poner piedra en un camino eso te iba a decir y estás preparado oye el tiempo para el domingo ¿qué se espera? temperatura ya la temperatura ha bajado definitivamente y no sé si han mirado por ahí siempre los organizadores están pendientes de cómo puede estar la climatología por ahora no hay alerta no hay alerta positiva ni previsibles para el fin de semana esperamos que como dice la temperatura bajaba anoche estuvo lloviendo un poquito estaba nublado y esperemos que no que llueva pero que sí que haga una temperatura agradable porque muchas veces se quejan del del calor del sol del sol y del calor pero es lo que han venido a Mogán es lo que tenemos aquí claro si te iba a decir si no se tendrán que ir al centro de la isla pero aquí es lo que es lo que toca vivimos de eso al final de la climatología pues Gerard yo creo que está todo dicho solo desearles una vez más suerte que salga todo bien que la gente quede contenta y nada que disfruten ese día dentro de lógicamente las horas que les va a tocar a ustedes trabajar pero bueno en fin que al final también se disfruta con la cara de la gente y con el trabajo bien hecho si al final cuando te sientas cuando terminas es cuando disfrutas cuando todo ha salido es el momento de disfrutar de la organización pero nada gracias a ustedes como siempre por dar difusión e invitar a todo el que quiera ir el domingo a Beneguera y disfrutar de la Beneguera Trail que está invitado a pasar por ahí un rato pues queda dicho Yare Ramos miembro de la organización muchísimas gracias felicitarles una vez más a los organizadores porque esto yo sé que no es fácil sacar tiempo para dedicar a todo este tipo de cuestiones pero nada lo dicho que salga bien y gracias por estar aquí gracias Alejandro nosotros continuamos adelante y lo vamos a hacer con otros temas como siempre aquí en nuestro programa Continuamos con otros temas y concretamente los próximos minutos los vamos a dedicar para promocionar pero también para hablar de un tema que pues yo creo que a muchos de los que nos ven y nos siguen les puede interesar ahora o quizás en el futuro porque el ayuntamiento de Mogam desde hace algunos días y nosotros también lo estamos promocionando ya tanto en la tele como en la radio ha presentado unas jornadas para emprendedores que se va a desarrollar del 27 al 29 de noviembre en Arquineguín en horario de tarde estas tres jornadas se van a realizar en el salón de actos del centro de servicios sociales aquí en Arquineguín y la adquisición está abierta desde hace algunos días vamos a saludar al formador que va a encargarse un poco de estar en esta jornada pero ya les adelanto que me ha comentado que las plazas van bien y que hay bastante gente apuntada de todas formas recuerdo que para apuntarse a estas jornadas tienen ustedes que llamar al 928-1588-00 extensión 5162 las compañeras de la agencia de desarrollo local les atenderá para hablar un poco más y hablar también de pues todo este tema saludamos a Marcos de Arma le es formador de Impulso 7 que es la empresa que junto al ayuntamiento de Mogam pues desarrolla estas jornadas Marcos que tal muy buenas buenas tardes y gracias por acercarte hasta el municipio de Mogam para hablar de esta cuestión que llevas mucho tiempo ya metida en la misma muchas gracias por la invitación bueno te pregunto me lo confirmabas tú antes de empezar sobre todo para que la gente que está empezando a vernos y a escucharnos se dé prisa en llamar porque me contabas que vienes de las compañeras de estar reunidas con las compañeras de la de él y parece que va por buen camino las inscripciones casi para estar al completo básicamente sobre todo porque una vez más son gratuitas el ayuntamiento de Mogam ha sido un esfuerzo importante y lo lógico que la gente responda porque si tenemos que pagar este tipo de jornadas tenemos que pagar un dinero y en este caso nos la ponen al servicio efectivamente bueno comentamos un poquito cómo van a ser tres jornadas y qué es lo que vas a impartir en cada una de ellas bien nosotros comenzaremos lo que sería el miércoles día 27 de noviembre en horario de cinco y media a siete y media vamos a comenzar la primera charla la jornada será de cómo iniciar una actividad emprendedora donde trataremos empezaremos con la parte de lo que es los primeros pasos para la puesta en funcionamiento de un negocio de una empresa lo que sería la idea de negocio o lo que es el proyecto digamos de la empresa luego hablaremos acerca del campo de la financiación de dónde obtener financiación en este caso para la empresa y luego nos iremos en casos más concretos para dependiendo si es autónomo o si es empresario lo que sería una sociedad a qué sitios o a qué organismos acudir para tramitar absolutamente toda la alta de la empresa tanto en las administraciones públicas locales como en la estatal como en por ejemplo en la seguridad social y demás en esta primera jornada digamos que son los primeros pasos los básicos llevas tiempo vuelvo a repetir trabajando trabajando en ello por cierto también queremos decir que sobre todo estas jornadas van enfocadas a aquellas personas que tengan por lo menos una idea una idea de emprender que no tenemos esa cultura hay que decirlo Marcos que te encuentras en el día a día de verdad que siempre nos quejamos de lo mismo la cultura de emprender en España y en Canarias no es tanta no tiene mucho arraigo pero además siempre parece que esperamos a ver si nos toca la lotería para realmente llevar a cabo nuestros sueños y en realidad emprender emprender la persona que es emprendedora por naturaleza no espera a esa situación sino que va a buscarla es más proactivo y si esperamos a eso me parece a mí que no vamos a quedar sentados en la silla porque las probabilidades son siempre escasas en este aspecto pero si me tuvieras que decir ¿dónde se plantean las principales dificultades? está claro que una es la financiación pero no sé si hay algo más detrás de todo esto para que no haya ese impulso por emprender la burocracia también a la hora de emprender la empresa y los costes que conlleva la misma también y lo mismo también con el tema de los gastos de seguridad social de los autónomos que es un dinero considerable si votamos y votamos cambian los gobiernos pero en este caso parece que de los autónomos nadie habla y eso que los datos están ahí la pequeña y mediana empresa que la mayoría son autónomos siguen manteniendo el tejido empresarial de este país y generando muchísimo empleo también y prácticamente no se acuerda nadie de ellos se pasan toda la vida trabajando creando economía viviendo porque es verdad que hay algunos que les va mejor pero nadie se hace multimillonario con una pequeña y mediana empresa y la verdad es que eso quizás también es precisamente lo que echa para atrás mucha gente Marco los aspectos burocráticos y los aspectos que no haya incentivos y los alquileres a lo mejor en los locales y demás también la falta de de sitio donde poder ubicarte también porque la competencia al fin y al cabo realmente es buena porque al final ayuda que prestes un mejor servicio o busques la manera de sacar un mejor producto también la competencia en cierta manera es buena que haya competencia ¿no? y luego está el punto que a mí también me parece fundamental y es que quizás falta también ese objetivo en la propia educación en algunas carreras universitarias en eso formación profesional quizás estos sí estos últimos quizás son quizás los que más emprenden pero pero no hay ese enfoque tampoco a terminar aquí todo el mundo o la administración pública o trabajar para otro muchas personas terminan la carrera y piensan solamente en opositar o en o en trabajar para otro pero no ven realmente que en el autoempleo es una salida más profesional también en la cual tú puedes gestionar tu propio tiempo también y ser tu propio jefe y más con los tiempos que cambian porque ahora es verdad que estamos pensando en en tener una empresa física pero hay otras muchas maneras de también efectivamente y con lo cual también reducen los costes que puedes hoy por hoy se puede trabajar perfectamente desde casa sin necesidad de una ubicación física departado hombre todavía es un porcentaje menor pero es verdad que se está empezando a dar ¿no? si va mucho por esa por esa vía ya cada vez más los emprendedores del futuro también sin trabajar sin horarios y básicamente casi desde casa de donde haya cualquier conexión a internet puedes perfectamente trabajar así es en la zona sur antes que hablabas sobre todo las dificultades están en el alquiler ¿no? estamos por estamos en unos precios a veces muy prohibitivos el negocio que vayas a montar tiene que ser muy fructífero para poder afrontar precisamente ese ese gasto ¿no? si los alquileres son sobre todo en esta zona en el municipio son meramente altos pero bueno esta es la parte complicada la que sabe todo el mundo aquí de lo que se trata es precisamente con esta jornada de animar y de dar esas herramientas ¿no? Marco vas a intentar pues ayudar en todo lo que se pueda empezando por esa primera jornada efectivamente en la primera jornada partiremos de lo que es la idea en sí de negocio lo que sería el proyecto la viabilidad del proyecto no siempre tiene por qué ser viable desde el primer año evidentemente siempre lo normal es que tarde uno o dos años en ver un poquito los frutos luego todos los que son los trámites para la puesta en marcha y ante organismos oficiales o a qué organismos dirigirnos para que nos presten ayudas diferentes conferencias agencias de desarrollo local de los propios ayuntamientos etcétera ¿no? y también otra parte importante sería lo que son las obligaciones o responsabilidades en este caso del autónomo o del empresario también esa sería digamos la primera jornada la segunda más que nada lo que buscamos motivar motivación efectivamente motivación porque a veces parece que queremos hacer algo pero parece que nos falta ese empujón ese que nos ayuden a realmente a ver las cosas como realmente son pues sería un poco más vamos a basarnos en la parte de la motivación ahí veremos por qué quieres montar la empresa y luego qué te motiva realmente a emprender por ejemplo dentro de ahí haremos lo que es un análisis DAFO de lo que son las debilidades amenazas fortalezas y oportunidades para ver si realmente puede encajar tu idea de negocio o no y luego esos factores motivadores para emprender también sería lo que veríamos en esa segunda jornada motivar no pensar precisamente ese mecanismo que últimamente también se habla mucho de que todo se puede no hay que estudiar a veces las cosas muchas veces yo creo que ese aspecto también se cuida poco la gente tiene una idea pero se tira y no hay agua y no queremos decir que a lo mejor como ha pasado en otros casos se tire no haya y luego resulta que si termina dando sus frutos pero es verdad que las cosas hay que estudiarlas siempre con calma aquí vamos a tratar de motivar desde el punto de vista del realismo de lo que realmente si puede llegar a ser o no depende en este caso a tus cualidades personales a tu experiencia profesional etc no hay nada peor que un tonto motivado sería es así es así tu día leía algo no sé si no era lo mismo feo no lo recuerdo bien por eso no quiero no quiero equivocarme pero que muchas veces creemos pero no somos capaces de ver las cosas pues como se debe que es con la con la realidad en la última jornada leo por aquí que son habilidades empresariales los que vas a tratar también de dar correcto ahí veremos la parte de las habilidades empresariales es decir aquellas cualidades que debes reunir digamos o que sería bueno que tengas ese tipo de herramientas o las trabajes para poder llegar a conseguirlas para tanto como habilidades interpersonales habilidades sociales y también en este caso habilidades de dirección debería llegar a ser un buen líder eso a veces no es tan fácil si desde una gran empresa sobre todo lo que hay es un gran líder una persona que arrastra al fin y al cabo se basa también en tomar decisiones pues saber tomar decisiones en saber analizar y fríamente ver realmente lo que conviene lo que no conviene y en base a esas decisiones pues si se cometen errores pues también saber asumirlos y aprender de esa parte de los errores aparte de la parte teórica entiendo Marcos que lo que intentarás también es ayudar a aquellos que tengan una idea ya empresarial un boceto de la misma tratar de dar esos consejos o esa información para saber moverse ¿no? si efectivamente trataremos de ayudarle un poco en finalizar lo que es su idea o darle lo que forma a su proyecto en este caso será de 5 y media 7 y media o sea estamos hablando de 6 horitas ¿no? lo que van a estar 2 horas cada día durante 3 días efectivamente serán 6 horas en total 6 horas que bueno por lo menos quizás no no nos van a resolver todas las dudas pero si que nos van a dar un camino ¿no? por donde ir y donde acudir sobre todo aquí en el municipio mucha gente desconoce por ejemplo las agencias de desarrollo local quizás también porque falta a lo mejor que se promocione mucho más pero muchas veces falta eso y eso que también a otros niveles cámara de comercio y demás se trata de ayudar precisamente a estos pequeños emprendedores en la agencia de desarrollo local en este caso por ejemplo de aquí del ayuntamiento de Mogam presta una gran ayuda pero sin embargo hay muchos empresarios emprendedores que no lo saben todavía si si no saben donde tocar las puertas también asesores ¿no? hay muchos que se dedican profesionalmente a esto y que también es otra manera de poder estar asesorados pero para eso funcionan las agencias de desarrollo local y también pues distintos organismos ¿no? que están en esa en esa ayuda bueno pues no queda más que animar a la gente Marco ¿no? que acuda verdad que va por buen camino pero todavía quedan plazas disponibles así que no se las pierdan y que acuden exacto bueno gracias al ayuntamiento de Mogam por esta en este caso por acordarse también de ustedes que son los encargados de impartirla y nada solo queda pues seguir nosotros desde aquí promocionándolos para que se llenen esas tres jornadas con esos 25 alumnos por día que son los que tienen disponible Marco nada no sé si quieras añadir algo más agradecerte una vez más que haya venido hasta aquí hasta el municipio hasta nuestros estudios para hablar de esta jornada muchas gracias a ustedes y el ayuntamiento de Mogam pues nada más muchísimas gracias Marco que salga todo bien y que salgan de esos emprendedores que nos enteremos nosotros luego que hay algo que alguno de estos es capaz de emprender próximamente y generar empleo y economía muchísimas gracias Marco gracias nosotros que encaramos ya la parte final de nuestro programa semanal como siempre aquí a través de Radio Televisión Mogam Música Música